No tuve nada, trabando se lo cubre Por la puerta de la tienda, un cercador de las personas Y que el camino del costero Ah, fuego lento, fuego viejo Sin que a ti damos más allá Cuando voy lo que te quiero y los muchos que me aman Fuego lento me hace salvar Contigo tengo una nueva nueva Me llena, me vacía, me encanta el mar Ah, ya, 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 ya. Fuego lento, revoluta Y a ti me parece una moda Te quedo en el bajo de la luz, me vas dejando terminar como un botón de fuego en mi piel. Te quedo en mi corazón, te quedo en mi corazón, te quedo en mi corazón. Te quedo en mi corazón, te quedo en mi corazón, te quedo en mi corazón. Te quedo en mi corazón, 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 te quedo en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!